En otros temas, el gobernador Luis Fernando Camacho está proponiendo una cumbre antes de llevarse adelante el censo en nuestro país. Vamos a llevar adelante hasta el 14 de junio la cumbre del censo en el cual le vamos a dar resultado a los cruceños de la realidad de habitante que tenemos por provincia para que nos garanticen los recursos y no nos vuelvan a hacer fraude como en el 2012. Gracias.